La apariencia y el cuerpo que deseas está a tu alcance. Ponte en las manos expertas del Dr. Talebzade, especialista en técnicas de moldeamiento de figura como liposucción, lipoescultura y lipectomía. Aprovecha nuestros precios de promoción. Liposucción desde $1,450 dólares. Lipectomía desde $4,200 dólares. Llama ahora para una consulta de cortesía, porque la edad ya no es importante. Dr. Talebzade, Islec Cosmetic Surgery. ¡Gracias!